Hola amigos, señoritas, bienvenidos a mi canal Ross Naranja, vuestro canal de tutoriales que lia más que enseña. Bueno, solamente quería mostraros cómo llevo el modelado del gatito. Vale, valiéndome de la foto que estáis viendo, de Blu-B-Print, pues no he usado otra, y entonces, pues bueno, por más que nada, pues que tampoco necesito darle mucho detalle al gatito, ¿vale? Por lo que voy a mostrar ahora. Fijaros que, bueno, se le puede dar más detalles, ¿vale? He puesto la boca, falta ponerle los comillitos y ya le vamos a hacerle un plano corto, la nariz, pues, también un poquito más de detalle, pero poco más, ¿vale? Y por aquí, por el cual, pues, si queremos darle un poquito de pliegue, ¿vale? Para que no quede tan plano. ¿Vale? Y, ¿cómo quedaría esto? Pues, vamos así. En todos los S se ve bien. El tema este de que se vea tan plano, y ahora ves que aparece la textura, se disimula mucho. No se nota gráficamente, se lo veis así. La textura hace mucho, la textura, si vemos que puede corregir muchos fallos, si la texturizamos bien el modelo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que yo he sido, probar el personaje aquí en la escena. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos toda la cocina, en boceto todavía, que no lo he modelado nada, se lo he dejado tal cual lo visteis en el último vídeo. Los personajes que van a entrar dentro de la escena, que ya dije cada uno cual era. Este sería yo, Depeke, Mipere, el vecino, que sería el que viene con los gatitos. No sería uno, que van a venir con varios gatos. Los gatos van a ser gatos más pequeños, no gatos grandes. Este sería un gato grande. Entonces, fijaros que el gato todavía debe ser más pequeño, no se va a ver tanto. ¿Qué? Y en ese, yo hago por lo menos 3 o 4 gatos. Si es que esta semana, empezaremos con el tema del esqueleto, del gatito, para que veamos los movimientos, eso es bastante importante, para ponerle el control en la cara, para darle la boca, y ya depende del detalle que quiera dar, porque si va a estar así, en este plano, y no va a ser más, si no va a ver, plano corto, casi seguro que no, pues no va a hacer falta de mucho más detalle. ¿Vale? Porque, ya digo, hay algunas pruebas, voy a ir renderizado, a ver de pruebas, para ver cómo quedó. Y aquí está, tal cual está esto ahora mismo, tal cual está ahora mismo, salgo poniéndole la sextura, que lo único que le falta. No lo voy a modelar más, o sea, es decir, me lo explico. En vez de ponerme ahora, aliarme con las mallas, modificarlas para luego dar el parecido, eso lo voy a hacer después, ¿vale? Porque me interesa mucho más, ver lo que es la animación, ves cómo quedaría. Entonces, aparte, para que pese menos, lo voy a dejar así, no voy a poner modelado, o sea, no voy a, lo que es el tema de la cocina, lo voy a dejar tal cual, para que pese menos, y vaya más rápido, aunque, un suscriptor, me ha comentado, un par de trucos, para que el renderizado, sea más rápido. Y, pues, más y luego, bueno, el gatito, pues, tiene que estar claro, con el tema del esqueleto, los controles que lleve, y a ver qué tal queda, a ver el ritmo del vídeo, cómo queda. Entonces, ese vídeo, tal cual, que si veo que queda bien la animación, pues haré, entonces haré un vídeo, explicando, más o menos, cómo lo he hecho, explicaré, o mostraré el resultado, pasa que se verá así, o sea, no se va a ver, no voy a vender esto, un poco sonido, ni nada, simplemente tal cual va a ser, los movimientos, la cuestión es que ahora mismo, eh, ya es cuando empezamos a hacer, ya es cuando empezamos de verdad, a hacer, a empezar a construir, el corto animado, ¿vale? Porque lo que hemos hecho aquí para atrás, solamente han sido, pues, como pruebas, ¿no? Pues, aquí hay las herramientas, cómo vamos a usarlas, pruebas de, pruebas así, han sido pruebas, no ha sido otra cosa, a partir de ahora, cuando de verdad vamos a ir construyendo, eh, ¿vale? Pues los escenarios así, hemos visto que, cómo se construía el escenario, la escena número 12, pues todas las demás van a ser lo mismo, o sea, por la de las huertas, que sea un poco más compleja, bueno, amigo, no me arrolla más, y hasta el próximo vídeo, hasta luego, hermanito.